Canta la coleta que me he hecho hoy, ole, 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 ole Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito de YouTube Si no me conoces, pues entonces es porque YouTube te ha traído por estos lares, así que bienvenido Te presento, me llamo Irina y te damos la bienvenida a este canal Tenemos hoy vídeo de Deli Plus Que os gustan de verdad los vídeos de Deli Plus, eh Y hoy vengo muy animada porque hacía muchísimo tiempo que quería grabar este vídeo Es que llevo un tiempecito ya haciendo una recopilación de vídeos de Reels, de TikToks Que hablan de clones de maquillaje del Deli Plus Productos de Deli Plus que intentan clonar, que intentan pretender, que pretenden ser otros productos de alta gama Pero a un precio mucho más asequible Así que una vez yo he tenido una buena recopilación de productos, me he ido a mi mercadona de confianza Y me los he traído todos para que probemos si realmente son clonazos o no lo son Y sinceramente creo que hay productazos en este vídeo que no te puedes perder porque... Uff, muy top, eh, muy top Me hubiera encantado hacer un lado con Deli Plus y un lado con los originales Pero no tengo todos estos productos en originales, de hecho no tengo absolutamente ninguno Pero lo que sí que voy a estar haciendo es alguno compararlos porque ya los he probado alguna vez y sé cómo quedan Y otros los vamos a estar comparando con la descripción a ver si encaja Y también con fotografías de gente que sí que los ha probado Y obviamente con vosotras, que si ya los habéis probado me dejaréis en comentarios si se parecen o no Así que si tú quieres dejar de gastarte tus ahorros, tu sueldo en productos de maquillaje que te encantan Pero son bastante, bastante caros Pues quédate porque puede ser este tu día y puede ser que descubras ese producto que tanto querías a un precio mucho más asequible Vamos a empezar por el primer producto y es la base Cover Fix Y es que dicen que esta base de Deli Plus es un clon de la Double Wear de Stee Lauder Lo que nos promete la Double Wear es una base de larga duración Pero que a la vez es ligera, con un acabado natural semi-mate con cobertura media-alta modulable Y que de paso tiene protector solar de L10 Y lo que nos promete la Cover Fix de Deli Plus pues no es muy diferente Porque nos promete un acabado que tape todas las imperfecciones Pero con una textura ligera y fluida y que nos va a durar durante todo el día Algo en lo que sí que se diferencian y que para mí sinceramente es mejor la de Deli Plus Es que el protector solar en el caso de la Cover Fix es de 25 y no solo de 10 Creo que me va a quedar un poco oscuro y más si oxida, pero bueno Quiero decir que huele bastante bien, un poco como perfumada Lo primero a decir es que el tono no es muy acertado Me queda un poco oscuro y eso que es el tono 1 O sea que por debajo no hay más tonos, pero mirad O sea, uff, muy naranja La enorme diferencia de mi cara con mi cuello Parezco un cheto, de verdad Siendo sincera me da muchísima rabia Porque creo que el acabado de la base es preciosísimo Como dice tanto la de Double Wear como esta Ha tapado todas las imperfecciones Yo hoy traía muchas rojeces por aquí No se ven Algunas manchitas de sol que son muy ligeritas Las ha cubierto perfectamente Tampoco es una de esas bases que son súper recargadas Que te tapa todo Pero parece que llevas una máscara Porque por ejemplo las manchas más oscuras o las pequitas No las ha tapado Pero sí que cositas más ligeras las ha tapado a la perfección Es que el acabado de la base me parece preciosísimo Porque sí que tiene ese acabado semi mate Pero deja una piel súper bonita Súper natural Como veis no apaga la hidratación de tu piel Como que la mantiene ahí Pero sí que matifica un poquito Pero de una forma súper natural Es que siendo sincera yo me veo la base Me leo la descripción de la Double Wear Y encaja perfectamente Es una textura ligerita No es para nada pesada El acabado es semi mate pero natural Y la cobertura es media alta Me imagino que en el caso de la Double Wear de Stilauder Tendrán más tonos para elegir Señores de Deli Plus ¿Por qué el tono más clarito? Es este naranjacheto Qué lástima Qué lástima Porque me parece preciosa De verdad Es que aparte ya no es que el tono de por sí Sea bastante oscuro de buenas a primeras Sino que es que creo que oxida bastante Mirad Voy a ponerme ahí base Vamos a dejar un ratito a ver si oxida Y luego volveremos a poner al lado Porque yo creo que se oxida muchísimo esta base Vale Ya llevo aquí la base de maquillaje Desde hace un ratito Que tampoco os penséis que mucho Hace nada que la llevo Vamos a volver a poner al lado A ver cuánto se ha oxidado O sea por favor mirad Aquí está al principio puesta Y mirad aquí Se oxida muchísimo A ver como hay que probar más productitos de rostro Y siento que no le va a hacer justicia a esta base Voy a retirármela Y me la volveré a aplicar con un aclarador A ver qué tal Porque es que el acabado Qué rabia de verdad ¿Por qué? Deli Plus ¿Por qué? O sea es que este es el tono más clarito ¿En serio? ¿En serio? Ya me he quitado ese auténtico desastre Y lo que he hecho es mezclar la base Cover Fix Con un aclarador Os digo cuál es Porque no siento que el aclarador este Haya cambiado el acabado de la base y demás Habrá que ver Si ha cambiado en cuanto a durabilidad y todo eso Pero en cuanto al acabado por lo menos No siento que la haya cambiado en absoluto Y yo he usado el Foundation Mixer Lightening De Revolution Pro Algo que os tengo que decir Antes de pasar al siguiente producto Es que esta base tiene pinta De efectivamente durar muchísimo tiempo en el rostro Porque me he lavado primero Con un limpiador en base de agua Que tenía ahí en la pica Y digo mira pues con este mismo Y os podéis creer que no se ha movido nada de la base Pero nada O sea nada Con el acabado del aceite Y tirando con una muserina Sí pero Ostras Fuerte eh Resumen de lo que me ha parecido La Cover Fix de Deli Plus En cuanto a si es un clon o no De la Double Wear No tengo ni idea Si tú has probado la Double Wear Quiero que me dejes en comentarios Qué tal Si crees que se parece o no Yo tengo que decir Que me parece que es una base preciosísima Creo que el acabado es muy bonito Súper natural Para nada pesado Ha cubierto súper bien Las manchitas Las rojeces y demás Y aún así no se ve una piel cargada Para nada O sea se ve súper ligerita O como tipo segunda piel Pero el problema es ese El problema son los tonos Sinceramente No entiendo como el más clarito Puede ser este Que es súper oscuro Entonces si eres blanquita como yo Que sepas que no vas a encontrar tu tono Creo que aún así Para mí sí que merece la pena El acabado que tiene Comprarla por 5,50 que cuesta Y usar un aclarador Porque es que me gusta muchísimo el acabado Pero es una lástima lo de los tonos La verdad Vamos a seguir con el maquillaje Y para eso tenemos El corrector Cover Fix Y es que este corrector Es un clon del infalible de L'Oreal Es cierto que el infalible de L'Oreal Tampoco es una alta gama Pero en cuanto a precio Pues sí que es bastante superior Al precio de Deli Plus Lo que nos promete el infalible de L'Oreal Es una cobertura completa Pero con un acabado natural Efecto segunda piel Y por otro lado Lo que nos promete el Cover Fix de Deli Plus Es una cobertura alta Pero fluida Y que permanece perfecto durante horas Vamos a ver qué tal el tono Yo ya tengo miedo Yo he cogido de nuevo el tono 01 Pero ya estoy asustada Porque es que en visto lo visto No sé yo Me viene bien sinceramente hoy Un acabado alto Que sabéis que yo suelo usar cositas más Fluiditas Naturales Ligeritas Pero hoy He descansado fatal Y sí que aunque no lo veis en cámara Tengo esto bastante oscurito Vale He de decir Que en cuanto a tono Creo que se va a salvar Incluso me atrevería a decir Que en este caso El tono 01 Tiene un subtono Un poquito salmón Vamos a ver qué tal Porque como pasa igual que con la base Y esto se oxide Pues Bueno De hecho sinceramente Para ojeras más oscuritas Se agradece que tenga este tono Salmoncito Quiero seros totalmente sincera Vale Porque En cuanto a textura y demás Sí que me ha gustado De momento Un poquito en pliegue Se está metiendo Pero bueno Una cosa natural Tampoco una locura Vamos a ver qué tal Vamos a dejar que se asiente Me gusta que tenga ese subtono Salmoncito Sabéis que eso se usa Para neutralizar tonos moraditos Y me gusta porque te hace Como una mirada más despejada Pero No puedo deciros tampoco En cuanto a lo que nos interesa Que es cobertura y demás Porque es lo que nos promete El infalible de L'Oreal Que tal funciona Porque sinceramente Yo no tengo una ojera Que sea muy oscura Ni tengo muchas manchas Ni tengo muchos problemas Como para poder verificar Si cubre eso o no Así que si tú lo usas O lo has probado Me encantaría Que pudieras dejar en comentarios Qué tal en cuanto a cobertura Para que podamos hacernos una idea De cómo quedan Diferentes tipos de piel En cuanto a mi opinión En mi tipo de piel En mi tipo de ojera Es que Se me ha remitido varias veces En líneas de expresión Pero lo he retirado un poquito Con el dedo Y ya está Ningún problema Y ahora mismo Ya como que se ha sentado Y no se me está metiendo más Al parecer de momento No es mi corrector favorito No es a por el que yo iría Tampoco está mal O sea No sería mi favorito No es un corrector Que dentro de mi colección Vaya será por el que más vaya Pero bueno Ahí está Sí que es cierto Que algo que sí que me ha gustado Es que tenga ese tono Como más salmoncito Para atenuar Los tonos moraditos Vámonos ahora A por un producto Por el que tengo Muchísimas ganas De probar De verdad Muchísimas Y es el pincel iluminador Y este pincel iluminador Pretende ser un clon Del Touch Eclat De Yves Saint Laurent Que lo único que nos promete El original Es ser un pincel Iluminador Para dar luz En ciertas zonas En las que queremos Iluminar un poquito El rostro Lo que nos promete El de Deli Plus No es mucho más Porque lo único que nos dice Es que es un pincel Corrector Iluminador Si no me equivoco En Yves Saint Laurent Tenemos varios tonos Donde elegir En el caso de Deli Plus Tenemos dos El tono 01 Era como un salmoncito Y tenía como brillitos Mientras que el tono 02 Era como un corrector En mate No sé por qué Pero es así Pero creo que en el caso De Yves Saint Laurent Pasa igual Porque yo he visto Como los swatches Y es cierto Que hay un tono En específico Lo estaréis viendo Por aquí ahora mismo Que he visto swatches De gente Y que con cierta luz Si que se le ve brillito Pero los otros no Los otros se ven mate Es decir Que me encanta El formato Estilo boli Que aprietas Y sale el producto No sé por qué Pero me gusta mucho Y este producto Supuestamente No es tanto un iluminador Sino para dar luz En ciertos puntos Del rostro Como el arco de la ceja En la nariz En esta zona de aquí Para levantar un poquito La ojera Así que vamos allá A ver que tal Luego voy a poner aquí O sea En el original Salen como poniéndose líneas Pues yo hago igual Aquí también se lo ponen Pues yo también Y aquí Un poquito Voy a difuminarlo Con el dedo Directamente Porque siento Que esto se va a difuminar Muy bien Siendo sincera No entiendo muy bien La finalidad de esto Entiendo que es Para dar puntos de luz Al rostro Pues en la nariz En el arco de la ceja Como para levantar Visualmente Y lo entiendo Tal vez es que yo Tendría que haber cogido El tono 02 Que era más clarito Y no este tono Salmoncito Puede ser Pero es que para eso Pues utilizo El corrector Directamente Que me sirve Para lo mismo Y no tengo que comprarme Un producto Exclusivamente Para eso Si tenéis esto Tanto este Como el original Contadme Cómo lo usáis Vosotras Porque A ver Sí Pero No 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 Sin más Es que no Se me ha pintado Una sonrisa En el rostro Porque viene Mi parte favorita Que son los coloretes Y es que en este caso No tenemos solo un clon Sino dos El primer clon Que yo vi que en internet La gente los está comparando Es Pues de los coloretes Luminosos El tono 02 Los coloretes luminosos De Deli Plus Son súper famosísimos Porque tienen un acabado Luminoso Súper precioso Que favorece un montón A la mejilla Y en el caso Del tono 02 Es un color Rosadito Melocotón Tiende un poquito Al naranja Y la gente Lo compara Muchísimo Con el tono 05 Luminoso De Milani Y la verdad es que yo Tengo que decir Que se parecen Bastante Por lo menos Nada más verlos Y es que el 05 Luminoso De Milani También tiene este acabado Así luminoso Cocido Que se llama Con este mismo tono Así Naranjita Melocotón Y por otro lado Otro claro clon Para mí Este sí que Intenta parecerse Muchísimo Es el tono 01 De los Luminoso De Deli Plus Y que es un Claro clon Intenta copiarse Al orgasmo De Nars Y es que es un tono Rosa Barbie Con destellos En doradito Creo que este es inconfundible Que todo el mundo Que conocemos Nars Cuando vemos Este colorete En Deli Plus Lo relacionamos Sí o sí En este caso Sí que voy a poder deciros De buenas a primeras Si creo que se parece O no Porque aunque no tengo El colorete de Nars El original Yo he estado trabajando Para la marca Conozco bien los productos Y sé cómo es ese colorete Vamos a ver qué tal Tengo unas ganas De probarlos De verdad Nunca he probado Los blush luminosos De Deli Plus Sé que la gente Habla maravillas Que a la gente le encantan Y creo que me van a gustar Vamos primero A por el tono 02 Que es ese clon De Milani Eso es muy polvoriento Ostras La he liado parda Es muy polvoriento Hay que coger A toquecitos He arrastrado Y lo he tirado todo Vale Esto va a pigmentar muchísimo Puede ser Ah pues no No tanto Qué bonito ¿Por qué no me habéis Recomendado esto? Porque vosotras Lo conocíais Que os conozco Que lo sé yo Hola Por favor Mirar este tono Rosadito Naranjita Mirar el brillo Que deja Me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta Sigamos Sigamos con el Clon de Nars Este os puedo decir yo Si se parece O no se parece Y sinceramente Yo espero que no se parezca Porque He de decir Que a mi El orgasmo de Nars No me gusta nada Me gusta mucho El tono En sí Creo que es Muy bonito Y muy original Bueno Están acabados diferentes Está en crema Está en líquido Está en líquido Super fluidito En el líquido más espeso Y los que son en líquido Si que me gustan muchísimo Pero el clásico El típico Que es en polvo Yo he de decir Como persona Que he maquillado Con la marca Que nunca lo aplicaba Porque prácticamente No pigmenta O sea Es un colorete Que si te deja mucha luz Te deja mucho Destellito en dorado Pero eso es lo que te deja O sea Del tono ese De fondo rosa No te deja prácticamente nada O sea Tienes que usar muchísimo producto Para que tengas Esa mejilla rosadita Para ser sincera Para mi gusto Que está sobrevalorado Muchísima gente lo ama Muchísima gente opina Igual que yo También es cierto Que todo dependerá De como tú lo uses Del acabado que tú le des Y de como tú lo quieras utilizar Pero ya os digo Que yo cuando estaba Con la marca Utilizaba mucho Sí en crema y demás Pero en polvo No Así que yo espero Que no se parezca tanto La verdad Va a ser que sí que se parece Puede ser Vale Mirar aquí Que sí que se ve Ser rosita Aún así La pigmentación De fondo El color Veis que no queda Tan potente Como en este lado Que en este lado Queda Más suelito El tono Y en cambio En este El rosita Es mucho más ligero A mí me gusta Muchísimo más este Creo que es más favorecedor El tono Es mucho más bonito Este es un rosa Más rosa Pero he de decir Y aquí mucha gente Se me va a echar encima Que me parece Más bonito El de Deli Plus Que el original Si lo di No siento que se parezcan tanto Porque una gran diferencia De este Es que sí que tiene Ese destello En doradito Pero es un destello Es una partícula Súper mega Hiper fina Ese acabado Cocido Que se llama Baked Que es luminoso Pero sin tener partícula Mientras que en el caso Del original Si que tiene una partícula Súper gruesa Y deja como Partículas Súper gruesas Glitters en tu cara Doradas Que si no te gusta Que eres como yo Que no te gusta Llevar purpurinas por la cara No te va a gustar Ese colorete Y del color Pues prácticamente No te deja nada En este caso El rosa Si que se nota Es mucho más sutil Que en otros tonos Es más bajadito Tienes que ponerte Más producto Para que se note más Pero ese subtono Ese brillo Doradito que tiene Es mucho más finito Que el de Nars Así que yo sinceramente Creo que es un producto Que sí que está Inspirado Pero no tanto clon En definitiva Lo que tengo que decir Es que el tono 02 Es que por favor O sea Uff Me parece tan bonito No sé si se parecerá O no Al de Milani Os voy a dejar Por aquí una fotito De cómo supuestamente Queda el de Milani Para que comparemos Y digamos Si en vuestra opinión Se parecen O no se parecen ¿Qué opinamos? Vamos a pasar A por la última sección De clonazos Que son Labiales Y como veis Tenemos muchísimos Supuestos clones El primero de todos Es un labial Que supuestamente Clona A un labial Que todas Conocemos Que todo el mundo Ama Y que es Súper mega viral Y súper mega conocido Y que incluso Las famosas Utilizan muchísimo Y se trata Del labial Pillow Talk De Charlotte Tilbury Y es que Deli Plus En varias colecciones Ha sacado labiales Que la gente Ha comparado Muchísimo Con el Pillow Talk Que es como Un nude Con un subtono Rosadito Que queda Preciosísimo Acabado Mate natural Súper bonito Súper preciosísimo Que le favorece A todo tipo de pieles Y a todo tipo de chicas Pero No sólo Deli Plus Ha intentado traer Cosas parecidas En colección Sino que Por lo visto Por lo que dice la gente Tenemos un clonazo Del Pillow Talk Entre el lineal fijo Y se trata Del tono 01 De los Color Fix Y es que Como ya sabemos Los Color Fix Que llevan mucho tiempo En lineal fijo Son labiales De larga duración Pero Ligeritos Súper cómodos Y en barra Con un acabado Mate natural En el caso del tono 01 Es ese tono Que os digo Entre Nude Marroncito Pero con Ese tono Rosado Vamos a ver Qué tal Ojalá se parezca Porque yo he de decir Que aunque no he probado El Pillow Talk De Charlotte Tilbury Creo que es el nude Perfecto Creo que es un nude Favorecedorcísimo Y Que me gustaría Que se parecieran Así que Vamos a ver Yo no sé Si se parece Tanto Al de Charlotte Tilbury Porque siento Que el Pillow Talk Es un poquito Más clarito Este es un poquito Más subidito Parón De la Irina De la edición Porque acabo De darme cuenta Buscando la foto Del Pillow Talk De Charlotte Tilbury De que resulta Que no hay solo un tono Que es que hay tres Está el tono original Que es el más famoso El Medium Y el Dark Y es decir Que este de Deli Plus Se parece muchísimo No me lo neguéis Al tono Medium Se parece muchísimo Así que Yo diría Que no es clon Del de Charlotte Tilbury Pero sí que se asemeja Mucho al Pillow Talk En el tono Medium De Charlotte Tilbury Creo que Se parece mucho A este tono Y de hecho Es decir Que me parece más bonito El tono Medium Que el original De todas formas Se parezca o no se parezca Este tono O sea Hola Lo que es este tono Me parece El New Más favorecedor De la historia O sea Por favor Algo bueno De los Colorfix Es que secan Y prácticamente No transfieren Al ser en barra Un poquito transfiere Pero súper poco Para ser un labial en barra Que normalmente No quedan tan fijos No es el caso de estos Se secan perfectamente No vas manchando Larga duración Pero textura ligera Yo soy una persona Los que me conocen Lo saben Que no soporto Los labiales De estos que se secan Y luego se queda Seco el labio Y si vas hablando Lo que sea Se van O sea Es que no lo aguanto Para mí se me hace Súper mega incómodo En el caso de este Al ser en barra No es tan sumamente seco Es de larga duración Pero no tienes la pesadeza En los labios Que a mí Es que yo no lo aguanto Y vamos ahora Con dos de los Glossers Voluminizer Gloss De Deli Plus Que sabéis Que es un formato Que a mí me encanta Que yo llevo muchísimo Y que me encanta Pues todo Me encanta la textura El efecto mentolado Que tiene Son súper ligeritos De llevar Es Me parece que son preciosísimos Pues bien ¿De qué creéis Que es esto clon? Se supone que esto es clon De los labiales Gloss de Fenty Beauty Los tan sumamente Conocidos Glosses de Fenty Beauty Es que tenemos Dos tonos Que son clones De dos tonos Diferentes De Fenty Voy a quitarme esto Para que lo veamos realmente Vamos a probar El primero Que es el tono 02 Y en este caso Es un tono nude Con un subtono Marroncito Un pelín de rosa Pero lo que predomina Es el marroncito Y se supone Que este tono Es clon Del tono Glowhead De Fenty Que es como el típico El que más conocemos Por redes Que es un tono Nude Vamos a ver que tal Yo creo que esto No se va a parecer Tantísimo Porque los de Fenty Quiero recordar Que tienen como brillitos Y estos no Pero bueno Dicen que se parecen Así que vamos a ver Si es verdad Bonito Es un rato Y es que es un nude De nuevo Súper favorecedor Súper bonito En marroncito Con un subtono Un poquito rosa Pero aún así Súper natural Siendo sincera Viendo la foto Al lado Sí que se parece El tono Porque al final Es el típico tono Nude Marroncito Con un puntito Rosa Empolvado Y se parecen Bastante Lo que sí que siento Es que vale El tono puede parecerse Igual que el tono Puede parecerse A 500.000 labiales Es más Como se parece Al anterior Que el acabado No es exactamente igual No creo que pretenda Ser un clon Sinceramente Simplemente Que los tonos Pues mira Coinciden un poquito ¿Por qué? Porque el caso de Fenty Siento que es un gloss Más transparente Como que no tiene tanto color Como que es más fluidito Más líquido Y sí que te deja Un leve tono Pero deja entrever El tono natural De tu labio Mientras que este Siento que es un gloss Con el color Más subidito Y un poquito Más espeso Aún así Oye Que a ti te encanta Ese tono De gloss De Fenty Porque te parece Súper favorecedor Súper preciosísimo Pero no tienes El dinero Para comprártelo Puede parecerse Bastante Sobre todo Si perfilas El labio Con un marroncito O algo así Puede dar el pego De verdad Os digo Que me encanta El efecto mentolado Que tienen Estos labiales Es que es como No pampling Pero es como Súper refrescante Vamos a por el otro tono Que es el 03 Que sinceramente Siento que son Muy parecidos Y supuestamente El tono 03 Es clon del tono Moveways También de Fenty En este caso El Moveways De Fenty Ya no es tan Nude marroncito Sino que tiende Más a rosa Incluso diría yo Con un tono Malva Vamos a ver Si se parece O no Creo que este Si que se asemeja Un poquito más El tono Fíjate Y es que creo Que en el tono Del original Del de Fenty Este no es Tan Ligerito Y tan fluido Como el anterior Y que si que queda Más potente Entonces creo Que se parecen Un poquito más Aún así Creo que el de Fenty Es un color Más potente Más rosa Como más subidito Y este es un poquito Más nude Aún tirando Más a rosa Que el anterior Y con este punto Malva Siento que este Es más apagadito Y el otro Es más vibrante También siento Que los de Fenty Por la textura Que tienen Son mucho más Brillantitos Y gloss Que estos de Deli Plus En definitiva Yo creo que Deli Plus No es que haya intentado Clonar Igual que otras cosas Como por ejemplo La base Si que creo que han intentado Hacer clon Porque es que se parece El empaque y todo Yo creo que en este caso No es que hayan intentado Clonar Sino que han hecho Diferentes tonos Y al final son tonos Que tampoco son tan Espectaculares Y tan raros Como para que no haya En la vida Muchísimos labiales Con ese tipo de tonos Pero bueno Si que creo que son Muy bonitos Y que en caso de que Tu estés encaprichada De uno de ellos dos Pues tienes esta versión De Deli Plus Que no va a ser igual Pero por lo menos Te vas a quitar el gusanillo Y bueno gente Pues este es el maquillaje Que nos ha quedado Maquillándonos Con clonazos De Deli Plus Yo creo que hay cositas Que si que pretenden Ser claros clones Como por ejemplo La base Creo que si que pretende Ser clon El corrector Si que creo que Pretende ser clon Y el pincel iluminador Creo que si que pretenden Ser clones Que ya no es solo Que las terminaciones De estos productos El acabado Sea igual Que incluso El resumen El resumen Que dan del producto Es bastante parecido Al original Sino que es que Incluso los tarritos Pretenden que se parezcan Por ejemplo En el caso de los coloretes Creo que también Están inspirados No creo que pretendan Ser clones Como tal Como en el caso De los otros Que es que han hecho El packaging Super similar Pero si que se han inspirado Bastante en los otros Para hacer estos No clavaditos Super mega iguales Pero si Muy parecidos Y luego en el caso De los labiales Sinceramente No creo que pretendan Ser clones Yo creo que es simplemente Que son tonos Que se parecen mucho A los originales Porque en Deli Plus Tenemos bastante tonos De labiales Para elegir Y creo que Si o si Algunos se tiene que parecer A alguno de alta gama Ahora de decir Me encanta como queda Ahora que me he puesto Primero el Color Fix El 01 Y luego el Voluminizer El tono 02 Pero como a toquecitos Y queda precioso Y bueno gente Yo sé que vosotros Sois super fans De Deli Plus Que habéis probado Muchísimas cosas Sé que muchas de vosotras Habéis probado Muchísimas cositas Que he enseñado hoy Así que dejadme en comentarios Vosotras que opináis Si pretenden ser clones O no Si os gusta Si no os gusta Lo que queráis decirme Me lo dejáis abajo En comentarios También sé Que Deli Plus Tiene muchos clones En todo En maquillaje En skin care En cuidado capilar En muchísimas cosas Tiene muchísimos clones Así que si quieres Que traiga otro vídeo De clones De todo Pues dame ideas Abajo de cositas Que tú sabes Y tienes carado Que son clones Para mí Sin duda alguna Pero es que sin duda Y mira Que los labiales Me han encantado Pero sin duda alguna El mejor producto Que hemos probado hoy Es el blush luminoso En el tono 02 Es que Que bonito queda Y bueno gente Yo como siempre Me despido hasta hoy Os doy muchísimas gracias Por estar aquí un día más Os envío un abrazo enorme Y nos vemos El próximo día En un próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.